¡Vamos a escuchar a la música, compadre! Virgencita milagrosa Ilumina nuestro hogar No dejen que nadie llore, que nadie suya Vengo ensantada junto a un manto de humildad Virgencita milagrosa Ilumina nuestro hogar Mañana que yo me vaya para otras tierras ¡Vamos a escuchar a la música, compadre! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ala calidad, tenemos la vida! ¡Bienvenido a la mega! ¡Gracias! ¡Gracias!